sabía que esto pasaría no debía haber hecho el grupo y esta vez no hice nada todo es culpa de los toys deberíamos vengarnos por lo que nos hicieron no lo ves es exactamente lo que los oscuros quieren que hagas los oscuros escucha sólo no hagamos nada y dejamos de hacer esto lo que pasó en otras escuelas fue por eso ni me lo recuerde siempre he querido tener una vida normal tengamos una vida plena y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a investigar! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¡Muxi! ¿Lo conoces? ¡Sí! ¿Ya me puedes bajar? Te juro que no quería hacerlo. ¡Ay no! Se me zafó. ¿Hiciste algo o no? Solo sé que yo no tengo que ver en sus instrumentos. ¿Cómo sabes los instrumentos? ¡Ah! Es que... Un pájaro me lo dijo. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ay! ¡Déjame pájaro! ¡Yo sí! Te voy a sacar la verdad. ¡Ah! ¿Qué? Ok, ok, les diré. ¡Ah sí! Se les saca la verdad a los hombres. Vale, pero que nadie se entere. Los Toys... Creo que tienen algo que ver. No, eso fue... No, adiós. ¿Creen que no lo sé? Última advertencia, Muxi. No dejaré que el plan falle. ¿Habrán sido los Toys? El enojo no te conllevará nada. ¡Estela! ¡Plus! ¡Qué gusto verlas! Te notamos enojada. ¿Qué pasa? Bueno... ¡Hola, chicos! Les traigo este súper capítulo y por fin terminamos el especial Quiero entenderte. Perdón por no haberlo subido ayer, pero es que estuve súper ocupadísimo y con los audios y todo eso. Bueno, quería aclarar que la canción se subirá después, ¿verdad? Como siempre. Y que el arte siempre me lo pueden dejar en las páginas de mis redes sociales que siempre están en la descripción. Dale like si te gustó el video porque la verdad me ayudaría mucho. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Comparte esta serie con tus amigos, amigas, tus tiburones, con quien sea. Y ubícanos en todas partes con el hashtag de FENATHS. La verdad es que estoy muy emocionado porque es el primer especial que hago. No va a ser el último. Y sigo trabajando en los otros capítulos, así que no se vayan a desesperar porque siempre va a haber capítulos, chicos. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Vean la escena final. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Te podemos ayudar?